Con las 10 preguntas de hoy, ¿conocé a Nicolás o Tati, este joven peloto que corre en el TC Pista Mouras con una doja? Debuté en el TC Pista Mouras en el año 2011. La pasión surgió, arranqué con el karting, hinchándole las olas a mi viejo. Y bueno, compré el karting y de ahí más se arrepintió. La carrera que más recuerdo, este año, las dos fechas, la fecha 8, cuando salí por primera vez, segundo en el TC Pista Mouras. Mi estilo de manejo, bastante agarrido, siempre tratando de ir rápido a fondo y yendo para adelante. Piloto referente y el flaco traverso, no creo que haya otro. TC Pista Mouras tiene mucha paridad, muy buenos pilotos y los autos al ser de TC son increíbles manejables. Mi rival predilecto sería Ramiro Castillo, que espero que esto lo vea. Cuando lo tenga adelante, que se cuide, que se la voy a dar. He hincha de una determinada marca no, pero donde me hagan subir, yo por. El circuito de 9 de julio es el que más me gusta de todos. Cuando me dejo el auto, trato de hablar lo que pasa en pista, lo que le sucede al auto. Y después, si me relajo, descanso un poquito entre las tandas y trato de enfocarme más en la carrera y tratar de disfrutar todos los fines de semana que voy a correr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!